Sí, sí, la verdad que bastante concurrencia, al día de ayer sábado tuvimos aproximadamente 15 autos en el centro, estuvimos haciendo una exposición estática, luego nos dirigimos a San Antonio y nos hicimos una cena, también bastante asistencia, una noche muy emocionante de este año, la verdad que muy emotivo. Y bueno, hoy domingo tuvimos aproximadamente 21 autos, vinieron de Villa del Rosario, de Buenos Aires, del Sur, había unos chicos también del Sur, la verdad que dos partes y bueno, compartimos una linda tarde, hicimos carrera de embolsado, cartón de rodamiento y bueno, entregamos los presentes y ya la gente se está retirando y para el año que viene volveremos a la fecha de octubre como siempre fue. Y este año, bueno, fue en memoria a mi papá y a los sponsors de Río Madera que pues se hicieron con diferencia de días, así que seguramente los tres de arriba están viendo. Lo bueno es que va a seguir, ¿no? Más allá de que Jorge no esté, sigue la herencia. Sí, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo porque es lo que él hubiese querido, así que todos los años va a seguir el encuentro. Y ya estaba casi concluido, todo organizado. Sí, sí, estaba todo listo. Cuando fuimos a la casa de él, encontramos todos los presentes arriba de la mesa, todo listo para guardar y hacer el evento, así que bueno, decidimos dos semanas, logramos reunir y bueno, la verdad que muy bien nos salió por el poco tiempo que tuvimos para reorganizar todo. Autos de distintos modelos, muy variados, ¿no? Sí, desde 2018, 2015 y todos los clásicos 70, 66, así que la verdad que bastante bien. ¿Es un encuentro de los magnéticos que hicieron, Paula? Sí, sí, siempre hay un calendario a nivel nacional donde no nos tratamos de no pisarnos las fechas para que todas puedan asistir a todos los encuentros, así que la verdad que... Pero bueno, esta vez tuvimos la excepción por lo que sucedió, pero el año que viene volvemos al fin de semana a lo largo de octubre. Es importante los autos Chevrolet y la importancia que sea en Carlos Paz, ¿no? Es cambio eso. No, sí, sí, la verdad que muy agradecidos a la municipalidad que nos cede el espacio y nos ayudó muchísimo. Y bueno, y a nuestros sponsors, por supuesto, que son los que nos acompañan año a año. Entonces, ¿ahora vas a preparar el año próximo? Sí, sí, ya terminamos acá y empezamos a organizar para el año que viene, que lo vamos a hacer mucho más lindo.